Buenas noches seguidores de la página Comunidad La Estación En esta noche nuevamente nos pasa un tren En este tren se van a subir nuestros hermanitos Que desde anterior se habían quedado aquí con nosotros Sentimos alegría Porque pues van a emprender nuevamente su camino Es una gran fiesta la que se está viviendo aquí en la estación Ellos ya van a emprender su camino nuevamente ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Se subió. Súbalo. Ya están subiendo. Es una gran fiesta la que se está viviendo aquí en la estación, la fiesta de la caridad, porque hoy muchas personas se han reunido para apoyar a nuestros hermanos migrantes. Entonces, por ahí en la tarde, estuvo un comunicado donde Ferromex estaba prohibiendo ya el paso de los migrantes. Entonces, ahorita ya están pasando nuevamente los migrantes. Vean, es muchísima la gente que en esta tarde, en esta noche, se ha preparado para apoyar a nuestros hermanos migrantes. ¡No se despierten! Muchas gracias, gracias por su apoyo. Vienen más, muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias por su apoyo. Gracias, gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, gracias a todos, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. 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 Recordemos que Ferromex por ahí en la tarde sacó un comunicado donde estaba prohibiendo que los migrantes se subieran. Incluso por ahí estaban pidiendo el apoyo de migración para que los bajara. Entonces, pues ahorita muchos vienen con el temor a que los vayan a bajar. Es la fiesta de la caridad la que se está viviendo hoy aquí en la Comunidad La Estación. Sigue pasando nuestros hermanitos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones hermanos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Son cientos de personas las que hoy se han congregado aquí en nuestra Comunidad. Bendiciones, bendiciones. Con cuidado, con cuidado para no golpearlos. Con cuidado no golpearlos. Háganse para atrás. Háganse para atrás para que no los golpien. Háganse para atrás para que no los golpien con las aguas. Háganse para atrás para atrás para que no los golpien con las aguas. Perdón, pero siento una gran emoción de cómo un sueño tan pequeño hoy se vuelve tan grande. Por ahí en la semana habíamos sido, pues fui víctima en las redes sociales, en la página de aquí de la estación, donde algunas personas criticaban mucho esta gran labor que se está haciendo aquí en nuestra Comunidad de la Estación. Y yo siento que hoy San Francisco del Rincón nos responde de la mejor manera, demostrándonos que si todos estamos unidos, cosas buenas pueden pasar. Y yo, véanlo por ustedes mismos. Es tan grande, tan grande la emoción que se está viviendo aquí en la estación. Son cientos de personas las que hoy se han congregado con un mismo fin, apoyar a nuestros hermanitos migrantes. Un saludo muy especial a nuestras hermanitas de Exhacienda de Santiago, Estación Pedrito, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Estación San Juan, Zacatecas. A todo abrazo. Sabemos esa gran labor que también ustedes están realizando por nuestros hermanos migrantes. Gracias a todos, a todas las personas que se unen a esta gran causa. Bendiciones, 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 hermanos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y siguen pasando, siguen pasando nuestros hermanitos. bendiciones, 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 bendiciones hermanos, bendiciones, bendiciones hermanos, bendiciones, bendiciones hermanos, bendiciones hermanos, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Claro que sí hermanita Todos somos hermanos Todos los puntos de apoyo somos hermanos Y a todos nos une un gran fin Que es el apoyar a nuestros hermanos migrantes Ellos ya habían tenido días Esperando abordar este tren Y bendito Dios por fin Por fin llegó El día en que nuevamente pase un tren por nuestra comunidad Háganse para atrás para que no los golpeen Atrás para que no los golpeen Atrás para que les avienten aguas Háganse para atrás Háganse para atrás para que no los golpeen Atrás Atrás para que no los golpeen Atrás Háganse para atrás para que no los golpeen con las botellas Para atrás para que no los golpeen con las botellas Véanlo ustedes mismos Son miles de migrantes Los que están pasando El tren va muy lleno Claro que sí Saludos también hasta Irapuato Que es nuestro primer punto clave Donde nos pasan la información Cuando vienen nuestros hermanitos migrantes Gracias Gracias por este Noble gesto Por esta gran cadena de favores que estamos haciendo Sabemos que los buenos somos más No me cabe duda No me cansaré de repetirlo Aunque nos critiquen Aunque nos digan cosas Los buenos somos más Bendiciones, bendiciones, bendiciones Bendiciones Sí Bravo muchachos, bravo No queremos hacer falta Ni modo No quiero hacer falta Ahora sí lloren Porque lloraban y me aventaban Ay no Yo cuando la vi Cuando la vi Quiero a su papá La lámpara Se cae la cara Gracias, gracias A todos los que vinieron Muchísimas gracias Dios los bendiga Gracias a nuestros hermanitos del mercado Que se siguen sumando a esta causa Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche O sea son cientos de personas las que en esta noche nos han acompañado Y a todos ellos Mi agradecimiento, mi reconocimiento Por este gran esfuerzo que están realizando para con nuestros hermanitos migrantes El tren ha terminado de pasar aquí en la estación Así para que estén atentos en nuestros siguientes puntos Exhacienda de Santiago Estación Pedrito Lagos de Moreno Encarnación de Díaz Estación San Juan Zacatecas Estén atentos Ya el tren ha pasado aquí por la estación San Francisco Ya va para allá Van muchos migrantes Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias, gracias Gracias Vean Son cientos y cientos de personas las que en esta noche Se han congregado aquí en nuestra comunidad Gracias Gracias Gracias, gracias 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 Gracias, muchachas Gracias, muchachos Bendiciones Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Gracias a todos Gracias Gracias Pues vamos a seguir a la espera De 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 que se resuelva la situación que les comentaba Por ahí Este se estuvo Compartiendo Un comunicado que salió de parte de Ferromex Donde Este se dice que Que iban a A bajar a A todos nuestros hermanos Migrantes Entonces pues estamos a la espera De ver que Que prosigue Porque son todavía muchos Los migrantes Que se han quedado en Irapuato Y que siguen llegando a Irapuato Entonces Pues nosotros los mantendremos informados Seguimos pidiendo apoyo Este Buenas noches Gracias Seguimos pidiendo apoyo Porque Este Indeterminadamente De que si siguen pasando No siguen pasando Les comento Siguen llegando a Irapuato Entonces nosotros Pues Este Si seguimos Consiguiendo Víveres Pues posiblemente Los vamos a llevar a Irapuato Porque Pues Este Las personas que están ahí Pues necesitan comer Necesitan ayuda Entonces Si nos Si nos Pueden seguir apoyando Este Vamos a seguir recibiendo Toda ayuda Fue Un momento Muy emocionante Un momento De desesperación También También Porque Acá si les dieron Si les dieron Acá Si 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 les dieron Si Si De todos modos Están al pendiente Hermanitos de Pedrito Este Por ahí Por ahí nos dicen Que los de atrás No alcanzaron Tanto Pero Los últimos Cinco vagones Si les pueden Apartar algo de comida Sería de gran ayuda Entonces Aquí están Todas Todos esos héroes Sin capa De esta noche Bravo muchachas Vamos a darnos Un fuerte aplauso Si se pudo Si se pudo Gracias Gracias Hoy en esta noche Nuestras lágrimas Son de alegría Porque si se pudo Si se pudo El objetivo Que era subir A nuestros hermanitos Migrantes Nos asustamos Al principio Porque pensamos Que podía pasar Un accidente Pero bendito Dios Se fueron Y ellos ya Pues van a emprender Nuevamente su camino Así que vamos a darnos Nuevamente un fuerte aplauso Muchachas Por todo ese gran esfuerzo Que hacen Claro que si Que Dios los bendiga Y también a ustedes Porque también Es un gran riesgo El que ustedes Se enfrentan Día con día Este El simple hecho De aventar una botella Que en ocasiones Nos la rebota el tren Y nos golpea Pero sin embargo Aquí están Con todo el corazón Por el gran amor Que les tienen A nuestros hermanitos Migrantes Muchas gracias Hermanas Muchas gracias Hermanos A todos ustedes Y pues bien Seguimos invitándolos Como les comento Si no siguen pasando Trenes Si no los dejan subir Nosotros vamos a ir A buscar a nuestros Hermanitos migrantes Quizás nos vayamos Hasta Irapuato Porque les comento Siguen llegando A Irapuato Entonces Toda ayuda Que nos traigan Aquí a la comunidad De la estación Va a llegar A todos ellos Muy bien Pues gracias Por seguir nuestra transmisión Los invitamos A seguirla compartiendo Y sobre todo A que sigan sumándose A esta gran causa Buenas noches Gracias Gracias Gracias